Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Una de las profesiones que se resiste a dar paso al olvido es el del zapatero. De los tantos y referenciados trabajadores con este arte, son pocos los que hoy en día cuentan la historia de cómo se dio sus inicios en esta profesión. Hoy día pocos zapateros están quedando porque los que anteriormente habían los viejitos, digamos como suelo decir, ya partieron todo y estamos quedando nosotros y poco realmente está habiendo ahora. Yo hace 18 años que estoy trabajando independientemente, trabajé un año con mi tío, estuve practicando en la zona alta, él trabajaba y un año practiqué con él y después me independicé que vaya, van 18 años que estoy trabajando solo. Yo trabajaba antes en Posada, trabajaba en El Paso, iba y vendía, llevaba analgésicos para vender y luego en ese entonces era soltero y me puse el novio y me estaba por casar. Entonces un día mi tío me dijo, ¿quería practicar trabajar? Me fui, porque estaba necesitando. Entonces me fui a trabajar con él y el primer día me mostró cómo hacer y ahí yo dije, este voy a aprender, porque con esta profesión me voy a quedar. Son 19 años que estoy en esta profesión. Solemos decir nosotros que estamos en esta profesión más son las mujeres que traen sus calzados. Ellos traen el calzado del esposo, traen el calzado del hijo y también traen sus calzados, ¿verdad? Y las mujeres más traen cambio de taco, pintura y para hacer media suela. Hoy los muchachos nos quieren trabajar, nos quieren aprender esta profesión. También las gentes, digamos, ellos te ven como un simple zapatero que es ya lo último ya, ¿verdad? Que arreglar zapatos sucios, zapatos, ¿verdad? Ellos te ven así, te ven de esa manera, ¿verdad? Nos ven ellos como una profesión. En este rubro vos tenés trabajo, todo el año tenés trabajo, llueva, no llueva, hace frío, calor, siempre tenés trabajo. Y hoy día los jóvenes no quieren acercarse a trabajar, no vienen y te preguntan tampoco. Si vienen tres días ellos vienen fervorosos, pero al cuarto día ya no vienen, mañana aparecen. ¿Por qué? Porque ellos quieren ganar mucho, ¿verdad? Y siempre les decimos, mira, te vamos a pagar tanto para que vos puedas aprender. Pero no quieren aprender, no quieren, esta profesión es muy difícil que quieran aprender, ¿verdad? Pero, como te digo, Ernesto, todo el año tenés trabajo, todo el año hay trabajo. No hay nada que sea difícil, ¿verdad? Es algo normal, lo único que tenés que aprender a manejar es la aguja. La aguja que tenés que saber aprender a manejar porque ese es peligroso, el único es eso. La dedicación, ganas de aprender y querer la profesión es lo más importante. Señalan que son pocos los que hoy en día siguen trabajando y lamentan el poco interés por parte de jóvenes en aprender sobre este oficio.